Hola y bienvenidos. Soy Ana y este es un nuevo episodio del Proyecto Co, un canal que explora ideas, métodos y modelos mentales que te ayudarán a expandir tu conocimiento, desarrollar tu potencial y dominar lo mejor de lo que expertos y emprendedores han aprendido. Hoy tenemos el gusto de conversar con Sophie Robin, cofundadora de StoneSoup, una empresa bícord experta en medición de impacto. Sophie nos comparte los beneficios de medir el impacto, los peligros del impact washing, las mejores prácticas para empezar a medir tu impacto sin fallecer en el intento y mucho más. Sophie, es un enorme placer tenerte con Proyecto Co, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti Ana, es un placer también para mí estar aquí hoy día. Tú eres experta en medición de impacto, cuéntanos por qué es importante medir el impacto. Bueno, primero que nada quizás tengamos que definir qué entendemos por impacto. Porque ya sé que diferentes grupos, organizaciones entienden impacto de manera diferente. Entonces para mí, simplemente para especificar, yo diría que para mí el impacto son los cambios que pueden ser positivos o negativos que experimentan determinados grupos de interés como consecuencia de una actividad que un proyecto o una organización lleva a cabo. Esto primero que nada, ¿no? Y en mi experiencia, que ya llevo muchos años trabajando en el sector, yo diría que hay varias razones por las que son importantes medir el impacto. Y son cada vez más importantes en el mundo actual porque las entidades que trabajan para el sector social o dentro del sector social tienen cada vez más que demostrar que no solamente están haciendo lo que hacen bien, es decir, de manera eficiente, pero también tienen que demostrar que están cumpliendo con la misión o el objetivo que se estaban proponiendo, ¿no? Y por eso tienen que demostrar que están cumpliendo los objetivos de impacto. Entonces eso les permite rendir cuentas a los diferentes grupos de interés con los que interactúan, que eso es un punto muy importante. Y el segundo importante, la segunda motivación muy importante para mí es la oportunidad de aprender, de aprender de lo que estamos haciendo, de ver realmente los supuestos que teníamos, que pensábamos que iban a conllevar una determinada secuencia de actividades, iban a conllevar un impacto positivo y que a lo mejor no lo llevan tan positivo. Entonces es una oportunidad también para mejorar, aprender, maximizar, reorientar. Es una oportunidad de aprendizaje. También yo diría que es una demanda que está en crecimiento en el mundo, en todo el mundo, y no solamente en el mundo filantrópico, es decir, las fundaciones, pero también en todo el mundo del business. O sea, yo estoy viendo una transformación brutal de lo que es la RCC, hacia un enfoque de sostenibilidad en el que el discurso de impacto está ganando cada vez más importancia. Y en este proceso la medición de impacto es importante porque hay toda una nueva preocupación, yo diría, hacia el impact washing, un poco como hay una preocupación por el green washing que está apareciendo en ese mundo. Entonces para evitar el impact washing hay que demostrar impacto y hay que hacerlo bien y con rigor. Por eso es importante. Y al final todo esto es también para comunicar lo que hacemos mejor. Entonces esto también es un beneficio de la medición. Has mencionado varios temas que me parecen muy interesantes. Cuando hablabas de los grupos de interés, ¿nos podrías dar un ejemplo de estos grupos de interés para quienes vale la pena medir el impacto? Bueno, hay varios y depende mucho de la organización, ¿no? Pero para dar un poco de ejemplo, los grupos de interés pueden ser interno o externo. Atención, porque también es importante entender cuáles son los grupos de interés con los que vamos a actuar dentro de nuestra propia organización para que el proceso de medición de impacto tenga éxito. A veces solamente pensamos grupos de interés, pues los beneficiarios. Y no es así. Para que un proyecto de medición de impacto tenga éxito, uno tiene que pensar como parte interesada, que sea la dirección ejecutiva, por ejemplo, o los órganos de gobierno de mi organización, de mi asociación, o de la entidad que va a llevar esta medición, ¿no? Porque si no se lo compra la dirección ejecutiva o los órganos de gobierno, entonces no se transformará en un ejercicio estratégico y, por lo tanto, todo este tema que yo decía que era importante de utilizar eso como un mecanismo de aprendizaje, no va a pasar. Luego, obviamente, como decía anteriormente, todo lo que son los beneficiarios, los beneficios del proyecto, ya sea de manera directa o indirecta, pero también todos los socios del programa, los donantes, si es que hay donantes, el público en general, si es que la actividad también tiene un mecanismo de rendición de cuenta al público, por ejemplo, si es una ONG y entonces está pidiendo dinero de los particulares, pues tener un mecanismo de contabilidad, el público en general es una parte interesada. Pero también internamente, el equipo nos ha pasado una vez que nos ha encargado una medición de impacto, era para una municipalidad, y era, bueno, un proyecto interesante y el proceso, bueno, realmente muy bonito, pero nos hemos llevado muchos atrasos y muchas resistencias en la implementación del proceso de medición de impacto porque el equipo técnico no había sido consultado en ningún momento por la dirección para poder realizar y explicar por qué era importante hacer ese ejercicio de medición de impacto. Entonces, ellos lo veían como un ejercicio de auditoría, como un ejercicio que se enviadía a su labor diaria, no le rellenían interés, y al final le pusieron un poco de trabas al inicio hasta que entendieron el propósito. Entonces, cuando pensamos a partes interesadas, tenemos que pensar en partes interesadas del proceso de medición de impacto y también de los que van a ganar, lo que van a ser los que se transforman gracias a la medición de impacto, al impacto. Y nos podrías poner también un ejemplo, porque antes has mencionado lo que uno puede aprender cuando mide el impacto, ¿no? Porque al final cada acción que llevamos a cabo va a tener un impacto y cuando hablamos de impacto, generalmente no se considera en el discurso el impacto negativo de nuestras acciones, ¿no? Entonces, ¿nos podrías dar un ejemplo concreto de que tú con una buena intención te das cuenta, gracias a la medición de impacto, de que el impacto que estás teniendo no está yendo en la dirección que tienes? A ver, pues afortunadamente no tengo demasiados ejemplos muy negativos, pero tengo uno que sí que ha llevado sorpresas. De hecho, fue un encargo hace muchísimos años de un emprendedor social de España. Este emprendedor estaba trabajando el tema de las comunidades autofinanciadas, que es un sistema que había importado de América Latina, donde había conocido el sistema, hacia Europa, pensando que era un buen modelo a replicar aquí junto con las comunidades inmigrantes. ¿Y en qué consiste? Consiste en crear o en fomentar la creación de pequeños grupos de personas que, entre ellos, se prestan dinero con un sistema, bueno, de pequeños intereses y de micro préstamos, en el fondo, pero que está creado a base de confianza para luego que las personas que están más, digamos, en el umbral de la pobreza o justito, justito, a que nuestras sociedades puedan recibir un préstamo fácil, directo, de una comunidad desde pares, y a quien lo puede reembolsar. Un día eres tú, otro día es la otra persona. Entonces, esto es un modelo que funciona de manera informal en los países de África, en varios países de Latinoamérica, y que se ha estructurado de manera para que sea algo un poco más pedagógico, más didáctico, a través de ese emprendedor social, que de hecho es un emprendedor social de Arroca, y él nos había encargado de hacer todo un plan de sostenibilidad financiera, porque no era una medición de impacto, pero para poder hacer el plan de sostenibilidad financiera a futuro de su propia organización, un primer paso era entender un poco cómo estaban llevando la organización y qué resultados estaba teniendo, para ver un poco cómo direccionarlo. Y cuando hemos hecho una encuesta junto de las personas beneficiarias de este proyecto, el supuesto muy fuerte, obviamente, es que esos grupos, el impacto que van a tener es un impacto en términos de mejora financiera, porque para eso están los grupos. Pues nos aprendimos en que ellos lo que valoraban más y el impacto más fuerte no era esto, el impacto más fuerte era la red social que ganaban, porque eran personas inmigrantes que se instalaban en el país que no conocían mucho, y que al final ganaron una red de confianza, una red de pares a la que poder solicitar cualquier tipo de pequeña ayuda y de ayuda también en términos de cómo integrarse mejor en la sociedad, en este caso de Barcelona. Entonces, esto es un resultado interesante en la medida en que uno piensa que el impacto es inmediatamente, porque nuestro supuesto teórico es yo creo ese grupo para el dinero, entonces esto va a ser el mayor impacto. Y nos encontramos con la sorpresa de que no era. Entonces, ¿qué les obligó a ellos? Les obligó a reflexionar sobre este componente y decir, bueno, ¿cómo trabajamos ese componente? ¿Lo queremos integrar de manera más fuerte en nuestro modelo teórico de trabajo? ¿Lo queremos comunicar mejor? ¿Queremos cambiar alguna cosa para reforzar este punto? ¿O lo hacemos igual todo financiero y no lo comunicamos para nada porque nosotros lo que queremos es quizás reforzar esa parte financiera y hacer que se vuelva, digamos, el impacto más fuerte porque de momento no es el impacto que más es notable? Así te puedo dar como ejemplo este. No es precisamente negativo, pero hay que estar abierto a sorpresas y las sorpresas implican reconducir a veces. Claro, te da muchísimas pistas estratégicas, ¿no? Efectivamente. Genial. Y también has mencionado el tema del impact washing. Sí. ¿Cómo se está dando esto? Hay una tendencia, creo que es casi por, no es por mala voluntad necesariamente, pero es una tendencia quizás del ser humano, ¿no? Por las mismas razones que estaba diciendo ahora que funcionamos con el supuesto de que porque yo estoy dando o estoy trabajando en una estructura que va a dar dinero a los, o que va a dar dinero, o que va a fomentar el préstamo de dinero entre una comunidad y que entonces este necesariamente va a conllevar una mejora del bienestar económico de esas personas. Funcionamos con esos presupuestos positivos en el momento, en el segundo en que nos ponemos a trabajar acciones sociales, ¿no? Entonces, el problema del impact washing es un poco quizás llevar esto al extremo. Es decir, hacer una, ¿sabes? pasar de A a C sin pasar por el B diciendo, ay, ¿por qué yo estoy haciendo esta acción medioambiental? Entonces, he mejorado el medioambiente en el SDG, no sé qué, no me acuerdo exactamente el nombre que puede corresponder. Y estas, esas correspondencias son peligrosas porque el mayor desafío de la medición de impacto es la evidencia, es demostrar que efectivamente eso se está dando. Y lo que yo veo mucho en este mundo es esa tendencia, ¿no? A hacer un corte circuito del efecto de demostración en el que, porque realmente queremos demostrar y porque hay un esfuerzo o hay una tendencia grande de querer utilizar la medición de impacto como efecto de marketing y de comunicación, que hay esta tendencia al corte circuito. ¿Y qué pasa? Esto pasa por un lado, diría, pero por otro lado también he visto en determinadas ocasiones que los clientes que ven que hay un impacto menos positivo, algo que les haría reflexionar o repensar o una lección aprendida, algo un poco más gris, digamos, que blanco. En los informes que salen no sale esa zona gris. Entonces, esa lección aprendida no está para ahí fuera, está para adentro y a veces se usa, a veces no, pero para afuera sale todo como positivo, ¿no? Y eso es el verdadero peligro del impacto porque, bueno, al final no estamos aquí para hacer marketing, estamos aquí para mejorar y para maximizar un impacto social, ¿no? Total, total. Bueno, está clarísimo que medir el impacto es fundamental, ¿no? ¿Cuáles son las diferentes maneras o mecanismos para medirlo? Uf, existen muchísimas, muchísimas maneras de medir el impacto y yo diría que depende mucho de la organización, del grado de desarrollo, de su madurez, del sector, porque no es lo mismo si actúas en el medio ambiente, si actúas en el medio social, si eres una pequeña startup social o si eres una fundación grande que tiene acciones en todo el mundo, es que realmente aquí, pero aquí hay de todo, yo diría. Lo importante es que las organizaciones no tienen que saltar a la primera metodología que se les llene o que alguien intenta vender, porque, claro, también en términos de métodos hay muchas personas o muchas consultorías que se especializan en una o dos y que luego intentan su trabajo es intentar convencer de que esa metodología sí que es adecuada para tu organización y no es necesariamente el caso, ¿no? Entonces yo diría a las personas o las entidades interesadas en medir el impacto, primero que hay que hacer un poco de consolidación de conocimiento del tema interno para luego poder elaborar términos de referencia y hacer un proceso de reclutamiento para ayudar a hacer la medición de impacto o inclusive tener a esta persona adentro, ¿no? Como una persona como recurso humano más. Saber exactamente qué se busca y más o menos qué tipo de metodología queremos aplicar, porque yo te diría simplemente para citar algunos, ¿no? En herramientas pueden ser herramientas cuantitativas, cualitativas, más o menos participativas. En términos de metodología puede haber las no experimentales que quiere decir que son muy cualitativas, no van a tener un rigor científico que no siempre es obligatorio tenerlo, ¿no? Porque si vamos para métodos experimentales como los randomized control trial, esto tiene un coste brutal, es un trabajo muy grande que no siempre se justifica para organizaciones sociales quizás más pequeñas, ¿no? Entonces hay que ser muy pragmático cuando se escoge el método. Luego también hay, bueno, yo decía cualitativas, experimentales, hay cuasi-experimentales también. Y en términos de abordaje hay metodologías como el Social Return on Investment, el Impact Management Project que tiene mucha relevancia ahora, o que está cogiendo relevancia en el mundo de la inversión social, el método del London Benchmarking Group, el IBG, que está cogiendo bastante relevancia en algún sector business, métodos cuasi-experimentales, teoría del cambio, toda la metodología que es más para ONG de desarrollo que tiene que ver, que está desarrollado por el DAC de la OCDE, temas como el impacto sistémico y demás. De hecho, para los que están un poco confusos y no saben por dónde mirar, hay sitios web como Better Evaluation que ayudan, no solamente tienen todas las metodologías descritas en su página web, en sus páginas web, pero también tienen herramientas como el Rainbow Framework que les ayuda o que ayudan a las entidades, digamos, a seleccionar la metodología o las herramientas más apropiadas en función del tipo de cosas que quieren hacer. Entonces, eso yo diría hacer un poco de investigación y luego buscar lo que en coste-beneficio es más relevante para la organización. Claro, es que esto me lleva a pensar directamente en la inversión de tiempo y recurso, ¿no? que significa medir el impacto porque este suele ser uno de los handicaps que hace que muchas organizaciones que están creando impacto positivo no lo midan, ¿no? ¿Cómo ves esto? Yo diría que ese principio que estaba evocando antes, el principio del pragmatismo, tiene que ser la base de la estrategia de medición de impacto porque, claro, si uno mira como el golden standard y todo lo que se tendría que hacer para llegar ahí, nunca tomaría ningún paso para empezar a medir. Efectivamente, para hacer una, sobre todo para poder integrar la medición de impacto como herramienta de gestión porque si hablamos de aprendizaje tiene que ser un aprendizaje continuo, ¿no? Si lo queremos ir integrando hay que dedicar los recursos y el tiempo necesario para ello pero puedes empezar a hacer algo relativamente simple que se integra dentro de los procesos ya existentes y que se pueda trabajar internamente para ir practicando un poco, ¿no? También con el tema ir familiarizándose con el tema con determinadas personas claves que pueden coger esto como un área de trabajo más. Digo, por ejemplo, todo el tema de si yo soy un emprendedor social y que yo tengo una, ya tengo herramientas de marketing que es el caso por ejemplo de un emprendedor que se llama Batec Mobility, ¿no? Ellos ya tenían todo su departamento de marketing y tenían su trabajo realizado pero nunca habían hecho medición de impacto pues en el momento en que empezaron a integrarse en un proceso en el que iban a ser invertidos por inversiones sociales tuvieron que empezar a pensar mejor esta parte del impacto e integrar esto dentro de sus procesos pues muy reinventaron la rueda ellos tenían encuestas de marketing lo que hicieron es utilizar digamos la base de esas herramientas de marketing su base de datos e ir repensando un poco las preguntas o añadiendo preguntas que tenían que ver con los impactos que ellos suponían que iban a tener que en este caso tenía que ver con favorecer la movilidad de las personas con movilidad reducida porque lo que hacían es acoplar o lo que hacen todavía es acoplar una especie de no sé te voy a decir de la parte delantera de una moto a las sillas de rueda se llamaba Tech Mobility fue creada por una persona que también se quedó en silla de rueda por un accidente de hecho de moto cuando era joven y que decidió que quería mejorar su movilidad y creó esto entonces él tenía una serie de supuestos y él sabía porque lo estaba viviendo cómo esto puede impactar la vida de los demás yo lo estoy experimentando pues yo escribo esos supuestos y basado en esto que podemos llamar teoría del cambio ha creado con la persona encargada del departamento de marketing una encuesta en la que preguntaba preguntas relacionadas con esos supuestos y algunos fueron muy validados por ejemplo él pensaba que esto les iba a mejorar drásticamente su calidad de vida en un 94% las personas respondieron que sí en otro supuesto que él se pensaba que esto iba a mejorar las relaciones dentro de las familias porque supongo que pensaba que así las personas eran más autónomas iban a depender más de los demás por lo tanto se iba a generar menos conflicto todo lo que uno puede pensar esto se había confirmado el 30% lo que realmente en términos de importancia del impacto es mucho menor al otro entonces no ha invertido mucho dinero en esto pero ya ha tenido datos y no podemos decir obviamente que no es un proceso no es un randomized full trial no es un proceso extremadamente riguroso sin embargo los datos son interesantes y han validado o no algunos supuestos que ellos tenían y lo pudieron usar para comunicación y yo digo poquito a poco si es que uno quiere puede avanzar de esto hacia modelos más complejos y de manera de integrar en la estrategia y tener el balance core de la organización y a vosotros en StoneSoup os llegan muchas organizaciones pidiendo apoyo en el tema de la medición de impacto ¿no? ¿cuáles dirías si nos pudieras dar algunas buenas prácticas que pudiéramos empezar a implementar ahorita ¿qué nos dirías? Yo creo que aquí quizás me referiría a los nosotros somos miembros de una entidad internacional de profesionales de la medición de impacto que se llama Social Value International Social Value International está basado en Inglaterra en el UK en el Reino Unido y ellos han definido siete principios que ahora son bastante yo creo que globalmente aceptados por el sector y esos principios son realmente principios orientadores de una buena medición de impacto el primero y para mí uno de los más importantes es la parte de involucrar a los grupos de interés o sea no usar los grupos de interés para obtener datos pero saber cómo es que uno va a hacer partícipe en los diferentes grupos de interés en diferentes momentos de la medición de impacto eso también requiere planificación por cierto que hemos trabajado por ejemplo con la asociación de escuelas jesuitas de aquí de España de Barcelona en este caso y había un plan muy interesante que hemos hecho con ellos de coparticipación de los diferentes grupos de interés y cuando digo grupos de interés me refiero en este caso a alumnos a profesores a tutores a directores de escuela y por ahí fuera la propia asociación que es una fundación perdón en diferentes momentos del proyecto pero no solamente para que les preguntemos algo sino que ellos co-crearon determinados procesos con nosotros y entonces esto también ha llevado a que el resultado fuese más importante o más interesante digo para todos y sirviera a los propósitos de la propia fundación entonces este primer principio para mí es un principio clave luego el segundo principio es entender que cambia el entender que cambia implica pues hacer esa primera reflexión sobre pues qué transformaciones pienso que estoy generando a través de mi actividad en las personas o en el medio ambiente en el contexto y esto implica trabajar algunas herramientas por ejemplo nosotros trabajamos mucho con la teoría del cambio porque sirve mucho para orientar esta comprensión del entender que cambia luego hay el tercer punto que es valorar las cosas importantes porque claro va a haber un listado de cosas que uno piensa que puede tener impacto pero no todas tienen el mismo grado de importancia entonces hay que saber priorizar también y de hecho el cuarto punto es incluir únicamente lo esencial es decir cuando uno va a contar la historia de impacto no perderse en detalle pero realmente contar lo que representa de manera más fiel el impacto que está generando la organización sin perderse demasiado o abundar demasiado en cosas de detalle o que puedan ser casi impactos y que no lo son el quinto punto es no atribuirse en exceso y eso me parece también algo muy importante porque una parte de la lengua es decir bueno yo porque estoy interviniendo en esa zona por ejemplo yo he construido un pozo vamos a decir para una comunidad en África en alguna zona de Gambia vamos a decir voy a tener voy a haber contribuido a reducir los casos de contaminación no de contaminación pero de diarrea en el en la en la zona y puede ser que en paralelo haya otras organizaciones que puedan actuar haciendo exactamente lo mismo o haciendo cosas muy similares o cosas complementares entonces si solamente miro a lo que yo estoy haciendo sin mirar el ecosistema yo me estoy atribuyendo impactos que a lo mejor se han generado por un efecto colectivo entonces es importante también tener esa humildad de reconocer que no todos los impactos que estamos viendo en las en las personas son necesariamente al efecto del nuestro luego el sexto principio es la transparencia es decir cuando eso que decía antes cuando uno pone en un informe y lo pone fuera y solamente pone los impactos positivos y todo lo positivo y se olvida de poner las lecciones pues no es un buen principio de la de la medición y finalmente el sexto punto que quizás es el más difícil porque es el que menos se ha desarrollado a nivel de ecosistema es el comprobar el resultado es decir aquí en el sector es que hay como decía muchísimas metodologías diferentes profesionales todavía es un sector muy joven y la calidad de la medición no siempre es la misma entonces hay todo un buen principio que damos que por ahora estamos reconociendo que debería de existir pero creo que será en el futuro porque todavía no está muy bien implantado porque significa que debería de haber auditores de calidad de la medición de impacto que todavía no la hay ¿no? Genial muchísimas gracias Sofi esto es el proyecto de Efecto Colivi